King 43, 4 Aqabal, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está permitiendo reencontrarnos con nosotros mismos. Nos está enseñando cómo amarnos, valorarnos, crecer a través de quienes somos. Gracias calendario sagrado maya, que vamos a seguir con singular amor y compromiso con nosotros mismos. Y después de realizar estas meditaciones, compártelas con todas tus redes sociales para que impregnes al mundo de una nueva vibración. Cuento contigo, en este proyecto constructivo de traer una humanidad feliz. Vamos a respirar este día hermoso que el universo nos ofrece. Y aquí vamos a manifestar con el numeral 4. 4. ¿Quiénes somos? 4 en la numerología maya significa lo que se manifiesta, lo que se concretiza, lo que toma forma. Acompañado con el glifo maya aqabal, que significa noche. Aqabal es el viaje a tu morada interior, es adentrarse con singular amor en ese proceso de introspección, para ir deshaciendo la oscuridad y reencontrarnos con la luz pura y bella, inocente, de nuestro verdadero ser. Aqabal es aplicar una ternura hacia nosotros mismos. Hoy, 4 aqabal en el telar del tiempo, en ese recorrido por los 260 kines, donde tenemos días galácticos, terrenos. Hoy, tenemos un día galáctico. Significa que la frecuencia, la onda del tiempo que procede del centro de la galaxia, viene a animar, a activar nuestro ser interno, nuestra luz interior. Para que lo manifiestes en ese 4, no estás solo en tu búsqueda de la luz interna. En el telar del tiempo, este día bendito, vas a recibir la energía poderosa de la galaxia, quien te va a recordar el gran poder. La luz, la luz, la fuerza interna de tu santo ser, que en consonancia armónica y divina, absorbe la energía poderosa del universo, para crear y recrear. Al ser luminoso, fuerte, sabio, justo, que realmente tú eres. Hoy, 4 aqabal, vamos a hacer cosas para honrarnos a nosotros mismos. Date ese momento de bendecirte a ti mismo. Toma ese tiempo para entrar en esa comunión, serenidad contigo mismo. Cuídate, sálvate, sánate, libérate de todo aquello que es oscuro, negativo, destructivo. Hoy es un día maravilloso para que tú hagas ceremonias, para que tú vivas prácticas que te ayuden a solventar la energía negativa destructiva y que te reencuentres con esa luz de tu ser interno. Es un día para respirar la energía universal, que te confiere la galaxia. Estás siendo apoyado por el universo en esta reconquista de tu luz interna. Así que hoy tu luz brilla y la compartes también con amor, con ternura, con el universo existente a tu alrededor para que vayas generando ese encuentro mágico donde tu luz se amplifica en el entorno porque tú interno y externo en realidad son uno. La idea de la separación de mi luz interna lucha con la oscuridad externa no es así. Tu luz interna se amplifica en todo lo que tú eres, en todo tu entorno, en todo lo que tú abrazas con tu luz. Aqbal, tiempo maravilloso de reconexión interna. Respira muy profundo a través de tu aliento. Elévate más y más. Y ahora capta la vibración superior, galáctica. Observa cómo esa frecuencia penetra en tus pensamientos. Activa tu pineal. Respíralo. Y en la exhalación siente cómo se derrama una luz en el centro de tu ser. Y vas recuperando tu poder, tu jerarquía, el amor hacia ti mismo. Respira. Revalórate. Revalórate. Tú eres un ser puro, inocente. Eternamente puro. Impecable. Pues siempre has sido y siempre serás. Lo que surgió de ese santo origen, el pensamiento perfecto de Dios. Eres su creación. Respira y sonríe. Sonríe más. Sonríete con ternura. Estás sonriéndote para ti mismo. Siente la dicha de ser tú. Cómo te manifiestas en este mundo. En total armonía contigo mismo. Te manifiestas porque esta vida es un espacio glorioso. Donde tu ser vive. Es pleno, es radiante, es feliz. Tú mereces todo porque tú eres el todo. Respira. Toma el aliento divino, la respiración maya solar. Ese es el líquido, el agua santa. Que te armoniza desde lo interno, te serena. Y decimos. Construyo un mundo donde se refleje el amor por mí mismo. Construyo un mundo donde se refleje el amor por mí misma. Construyo un mundo donde se refleje el amor por mí misma. Siento una infinita ternura por la inocencia de mi ser. Siento una infinita ternura por la inocencia de mi ser Siento una infinita ternura por la inocencia de mi ser Quien se mueve en la tierra con su dignidad Quien se mueve en la tierra con su dignidad Quien se mueve en la tierra con su dignidad Abrazo la luz de mi ser y la manifiesto en todo lo que pienso, digo y hago Abrazo la luz de mi ser y la manifiesto en todo lo que pienso, digo y hago Abrazo la luz de mi ser y lo manifiesto en todo lo que pienso, digo y hago Abrazo la luz de mi ser y lo manifiesto en todo lo que pienso que es Hoy es un glorioso día para amarme hoy es un glorioso día para amarme hoy es un glorioso día para amarme respetarme, reconocerme, valorarme hoy y siempre hoy y siempre hoy y siempre y decimos el sagrado mantra maya de la unidad perfecta con toda la creación jun jun ap cu jun jun ap cu jun jun ap cu únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de HowSpirit y y y y y